Música De este noveno ciclo de conferencia SUPM TASI Tengo el placer de tener aquí a mi lado a Román Ramírez Voy a dar luego un breve currículum de Román Aunque lo veáis con corbata, él tiene un segundo pasado del tema hacker Con lo cual va a hablar en propiedad sobre el tema del mundo hacking Y os comento primero que nada recordar que de acuerdo a la ley orgánica de producción de datos Esto se está grabando, con lo cual se va a subir al canal YouTube de la OPM el vídeo Y dais por tanto vuestro consentimiento a que aparezcan las imágenes Y aprovecho antes de presentar a Román Agradecer a los colaboradores que han tenido este ciclo de conferencias Primero que nada del GATE El gabinete de teleeducación que he estado grabando todos estos vídeos Y luego a colaboradores como María Ángel Maillo, Emilia Pérez y Alfonso Muñoz Y además vosotros que habéis participado en todas las conferencias Bien, Román Ramírez que tengo aquí a mi lado Va a dar la conferencia Mundo Hacking Doy un breve currículum de Román Es CISPE Responsable de seguridad en arquitecturas, sistemas y servicios de Ferrovial En su trayectoria profesional ha desempeñado diversas funciones Como por ejemplo Programador de aplicaciones en banca Responsable de sistemas y seguridad Preventa o manager de Price Waterhouse Coopers Incluso con un proyecto que tuvo la iniciativa de arrancar Llamado Chase The Sun Y adicionalmente es profesor en el máster de seguridad y auditoría Aquí en la Politécnica de Madrid Sobre informática forense Y organizador de un congreso muy importante en España Y que como sé que hay mucha gente que está viendo estos vídeos En Latinoamérica Somos la envidia un poquitín de esos países Un congreso llamado La Routed Con Que es justamente creación de Román Con lo cual pues si quiero le damos un broche de oro A estas conferencias teniendo aquí a un colega Amigo Y a pesar de la corbata Un ex hacker Quiero comentar pues que iba el tema Muchas gracias Muchas gracias Jorge Bueno Muchísimas gracias por la presentación Buenas a todos Cuando me pidieron que diera la charla No tenía muy claro como la quería enfocar Es decir El tema propuesto era mundo hacking Y no tenía muy claro si hablar De lo que es el mundo hacking hoy En España internacionalmente O explicar un poco Cuál ha sido la evolución del sector El mercado La parte profesional La parte underground Y he preferido ceñirme A lo que domino perfectamente Que es mi experiencia personal Os voy a contar un poco Cuáles han sido mis últimos 20 años ¿Vale? Y os voy a decir Cómo empecé A qué me iba dedicando Por qué me fui metiendo en unas y en otras cosas ¿No? Y cómo he terminado con la corbata Dando una charla aquí ¿Vale? Bueno, como os ha dicho Jorge Pues... Mi currículum se resume en estas cosas Subrayo lo de hacker Porque hay como una especie de tópico en el sector Que parece que si estás en el hacking Tú mismo no te puedes autodenominar como hacker Pues yo sí Yo soy un hacker Lo reconozco porque Es un tipo de mentalidad Es una forma de ser Y es una apetencia por la tecnología No es un tema relacionado con conocimiento ¿Vale? Es algo que tiene que ver con cómo pensáis Que es lo que os voy a intentar transmitir A lo largo de toda la presentación ¿De acuerdo? Bueno Os voy a contar Desde que empecé a hacer cosas más o menos Tecnológicas en el 92-93 hasta hoy Y sobre todo Me ciño estrictamente a mi opinión particular ¿Vale? No quiero hacer un... Gracias Vale No quiero hacer una universalización De lo que os estoy diciendo Esta ha sido mi experiencia Cómo la he vivido yo Para qué me ha servido Cómo he llegado a la parte profesional A través de mi experiencia Y obviamente no es extrapolable a nadie más Es la mía ¿Vale? Perfecto Antecedentes históricos Que hay que tener claros Cuando se habla de mundo hacking 1984 El culto de la vaca muerta Un grupo de hackers muy famosos Que programaron el Bacorify Que seguro que lo conocéis Es una herramienta que se utilizaba Hace mucho tiempo para troyanizar equipos Y que yo creo que ha usado mucha gente Tanto joven como mayor, etc. Y era relativamente fácil de usar Estaba el NetBash Luego apareció el Sub7, etc. Pero de los primeros El Bacorify La revista Frack Primer artículo 1985 Editado por Taran King ¿Vale? De Mentor Este tío soltó el manifiesto hacker Que todo el mundo cita Hasta el aburrimiento en todas partes Yo también lo voy a citar ¿Vale? El manual del novicio hacking De Ender Wiggins 1987 Este señor es español Bueno, es de Alicante Pero es español ¿Vale? Y se llama Ramón Martínez Palomares Uno de los apóstoles ¿Vale? Este documento fue la Biblia Para mucha gente No solo aquí en España En todo el mundo ¿Vale? El manual del novicio hacking La HoHoCon Es el primer evento de seguridad Donde alguien se propuso Jesse Dryden Convocar tanto a fuerzas del Estado Como a técnicos Como a abogados Y los intentó reunir Un poco lo que hace RutedCon Pues este tío ya lo hacía En esa época La operación Sandival Si habéis leído The Hacker Crackdown Es una lectura que tenéis que hacer Se llama La caza y captura de hackers En español ¿Vale? Es una lectura muy importante Porque Bruce Sterling Habla de todo el proceso Que relacionó a un documento Que se llamaba El E911 Que es lo que disparó La detención de la mitad De la plana mayor del hacking Pero además Esto generó también Otro punto de inflexión Que es el nacimiento De la EFF La Electronic Frontier Foundation ¿Por qué? Las fuerzas del Estado Yankees Se sobrepasaron Absolutamente En todas las dimensiones Detuvieron a gente De una empresa De juegos de rol Que era Steve Jackson Games Se metieron en la vida privada De mucha gente Detuvieron inocentes De todo tipo Extrajudicialmente Y esto dio origen A que John Perry Barlow El letrista de los Grateful Dead Montara la Electronic Frontier Foundation Asociación de la que soy miembro Y a la que os animo A que alguien lance una iniciativa Para tenerla aquí En España y en Europa ¿Vale? Y luego en el 2000 Operación Millennium En España En la que cayeron también Muchas frutas maduras Del sector underground español ¿Vale? El manifiesto de Dementor A mí me gusta concretamente Este párrafo El de Si soy un criminal Mi delito Es el de la curiosidad Mi delito Es el de ser más inteligente Que tú Bla 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 Bueno Os recomiendo la lectura Se publicó por primera vez En la revista Frack ¿Vale? También lo podéis interpretar Como que a este tío Lo acababan de detener Y estaba bastante mosqueado Y pues bueno Es una forma de soltar un lloro Público Y que alguien te haga casito ¿Vale? Me regalaron un ZX81 No supe qué hacer con ese trasto Era una especie de caja así cuadrada Que no tenía teclas Las teclas eran como superficiales Pasaban la mano Y pulsaba el 28 Y no supe qué hacer con él La verdad Sé de gente que le sacó mucho partido Yo no Yo Para mí fue un trasto inútil Al tiempo En el 87 Conseguí un Spectrum Plus Comprado en un Alcampo Y También Me quedé una temporada Delante de él jugando No hacía otra cosa Pero al tiempo Me leí revistas Como Micro Hobby Etcétera Y vi el tema de los Pokés Que era Que podías manipular los juegos Cambiándote vidas O subiéndote Y hacerte un Team Mortal Cosas por el estilo Y ya lo siguiente Fue conocer el Trans Tape Que ahora os explico lo que es Y ya a partir de ahí Pues un carrerón De duplicar juegos Y venderlos en el rastro ¿Vale? Entonces Pues bueno Tuve una parada técnica De muchos años Me dedicaba a jugar a Roll No hacía otra cosa De hecho el alias de PatuVC Está muy relacionado Con esa época Y ya entré directo A la época De los 486 Amigos míos Llevaban ya bastante tiempo Con los equipos AT Con el 286 Yo llegué bastante más tarde Y llegué con un 486 De mentira Que era un Cyrix Un micro Que era como un micro recortado ¿Vale? Era como un 386 Son esteroids ¿Vale? Tenía capacidades de 386 Y se podía pinchar En el zócalo del 386 Pero se supone Que era un micro Con el reloj de un 486 Un timo ¿Vale? Me metieron un timazo Como un edificio Mi primera pardillada técnica En el sector de la tecnología ¿Vale? Esto era el Trans Tape ¿Qué tiene de chulo esto? Lo pinchabas al Spectrum Cargabas el juego de la cinta Le dabas al botoncito rojo Te lo congelaba Y lo guardabas tú directamente A donde quisieras Pero tenía 20.000 más funcionalidades ¿Eh? Podías retocar el juego Cambiar cosas Desprotegerlo Era una herramienta bestial La verdad Y aprendí mucho con ella ¿Eh? Y a través de esta herramienta Terminé en el ensamblador del Z80 Que tampoco A mí el ensamblador Es algo que me produce Cierta repulsión Para que no vamos a engañar Y no es algo que me haya gustado Pero tiene su utilidad Para cosas concretas Que uno tiene que saber hacer En su vía profesional Tecnológica ¿De acuerdo? Grupo de hackers español Glaucoma Muy importantes En todos los temas de redes En todos los temas de X25 En las Ibercom de Telefónica En los Vaxes El VMS Estos tíos Eran muy buenos en lo suyo Luego de ahí Algunos miembros Se fueron a los apóstoles Que seguro que los conocéis Es un grupo de hackers muy famoso Jordi Murgó Ramón Martínez Jordi Mas Bueno Hay mucha gente En los apóstoles Por ahí ¿Vale? Os lo referencio Porque parece que cuando se habla de hacking Todo se hace fuera Y en España Tenemos talentazo Y gente muy inteligente Y que ha hecho cosas muy importantes ¿Vale? Como veréis luego Más adelante Con el PC Segunda pardillada El Barrotes No tenía backup Y muy inteligente de mí Pues perdí todo lo que había En mi super disco duro De 100 megas ¿Vale? Y para mí era toda la vida Todo lo que tenía metido En ese disco duro Y encima Como tampoco es que fuera muy Hábil Técnicamente Pues no supe reconstruir la FAT Y no pude recuperar el contenido Y estaba Lo podía haber hecho Si hubiera sido un poco más listo ¿Vale? Pero en ese momento Pues no estaba perfectamente preparado para ello La época de los apóstoles El 89 Estoy citando HackStory Es un proyecto de Merced Molist Una periodista Que está intentando recopilar Un poco la historia Del hacking en España Es interesante Porque vienen muchísimas referencias Y le doy gracias a Merced Me ha dado permiso Para citar directamente Y a mí me ha venido muy bien Para fechas que no tenía muy claras Pues ir colocándolas Y ajustarlas Entonces oficialmente Desde 1989 Existen los apóstoles Oficialmente A saber Cuánto tiempo llevan estas cosas ¿Vale? Hasta aquí Mi primera época Era tontear con los ordenadores Había aprendido un poquito de Basic Había aprendido un poco de Ensamblador del Z80 Y en la cabeza Me bullía el Tiene que haber algo más Aparte de estar haciendo un menú 10 Print 20 Goto Tiene que haber algo más profundo aquí ¿Vale? Y eso es lo que yo había conocido No conocía mucho más Y el Ensamblador que había tocado Era para trampear juegos Básicamente Con lo que tampoco Sabía muy bien Cómo podía encaminarme A aprender más cosas ¿Vale? Un amigo mío de la universidad Me dijo ¿Quieres que te enseñe a programar? Y dije Vale De puta madre ¿Y qué es lo que hizo el señor? Me tiró directamente A aprender C++ En vez de pasar por el C O el Kernighan Y no, no C++ directamente Y claro La primera cosa que yo pensaba Era ¿Qué se puede hacer Con un lenguajero de todos objetos? Pues modelarme gráficos en 3D Y empecé con mi clase punto ¿Vale? Me hice una clase punto Que primero eran números enteros Hasta que dije ¡Ay! Alma da cándida Ahora a lo mejor Quieres hacer que las cosas Puedan tener profundidad Que sean en coma flotante Y puedas acelerarlo Y cosas así Entonces Mi primera aproximación Toda la aplicación La hice con enteros Y pues al final Se veía que todo daba saltitos Aplicabas una fórmula Seno-coseno Y como recortaba el entero Pues veías que lo que intentaba girar En realidad Ya renqueaba ¿Vale? Y esa es la primera también Que aprendí De Hay más cosas más allá del int ¿Vale? El Borland C++ 3.1 Para mí fue la revolución La mejor herramienta Que he visto en mi vida De programación ¿Vale? Si no lo habéis conocido No sabéis de lo que os hablo Porque antes lo que había Era el Turbo C O editarlo en modo comando Con el VI ¿Vale? Y el VI seguro que lo conocéis Porque en la universidad Os lo ponen ¿No? O el Emax O alguna de esas marranadas Pues yo cuando me encontré Con el Borland Aluciné Tenía un menú gráfico Con ventanitas de texto Podía compilar Podía debuguear Podía hacer de todo Era maravilloso Esto aceleraba el desarrollo Una burrada Luego conocí el DJGPP Que es una versión del GCC Para plataformas Windows Me lo pasó un conocido De una BBS En una cinta Dat ¿Y qué pasa? Que claro Yo no tenía forma de leer eso Con lo que tuve que ir a llorarle Oye me lo puedes sacar 67 disquetes ¿Vale? Para sacarme el puñetero compilador El Wattcon En aquella época Tú programabas Gestionando la memoria tú Es decir Para ti Esos 640K O el mega O dos megas Que tuvieras Te tenías que hacer tú La herramienta Que te fuera moviendo buffers De un lado a otro Y era una pesadilla Apareció el Wattcon Con el 2.4 GW Y ya él te mapeaba La memoria de forma lineal Ya no tenías tú Que ir cambiando de página Sino que tú veías Memoria infinita Y era una pasada Esto también fue revolucionario El Doom El Quake Etcétera Se compilaron con este tipo de cosas ¿Vale? Mi primer modem Me pegué ahorrando Una burrada Y me costó 30.000 pesetas De la época 30.000 pesetas Más una bofetada Que me volvió la cara al revés Cuando le llegó la factura De 85.000 pesetas A mi madre Del teléfono Entonces Esto ya me puso En otro punto de inflexión Yo me quiero conectar A gente Pero tengo que aprender A hacerlo sin pagar ¿Vale? Entonces empecé a descubrir Las BDS Como yo soy de Zaragoza Y me he criado en Zaragoza Pues conocí Las de Zaragoza Lógicamente Entonces la más importante En la que estuve mucho tiempo Es Public Enemy Luego os contaré un poco La historia de Public Enemy Porque os he mencionado A Glaucoma Y os he mencionado a Apóstoles Public Enemy la fundó Uno de los Apóstoles Y un ex Glaucoma ¿Vale? Pero luego claro Empecé a moverme por BDS Y al final terminé Pues en Masbytes En Pamplona Terminé en Edison En Madrid La gente de Edison Hay muchísima gente En tecnología Que ha pasado por Edison Y muchos de vosotros A lo mejor seguro Que estuvisteis aquí Es una BBS muy famosa Entré en Fidonet Que era lo que había en la época Redes de remailing De correo Intercambiándolos Entre nodos Etcétera Y monté una red Con mi amigo Fernando Que era el Sysop De El Sol BBS Que se llamaba Librenet En la que intentábamos Que no se aplicaran Las normas absurdas De política Y de etiqueta Que había en Fidonet ¿Vale? Ya era bastante anarquista En esa época Y bueno De esa época Para mí el Blue Wave El Front Door Y el Remote Access Eran los tres programas Que más usaba El Blue Wave Era para descargarme El correo El Front Door Era el que utilizaba Para intercambiar correo Con otros nodos Y el Remote Access El software de la BBS Y si veis ahí La nomenclatura Que tenía Fidonet Es la región 2 Europa 34 España 2 Aragón Barra 1 El nodo principal de Aragón El NC ¿Vale? Y ese era Michel Izquierdo En Public Enemy BBS Y yo al final fui punto De esta BBS Y fui oscilando Entre el punto 1.9 y el 1.13 Pero bueno La época iba cambiando ¿Vale? Esto es el 93 Todo el mundo Que estaba en las BBS Todo el mundo Que estaba en las redes Tenía alias O sea Este es el primer principio Del mundo del hacking Eres tan absolutamente antisocial Que necesitas tener un alias Para que se te conozca Por tu alias No por tu nombre Entonces Haciendo prospección De los nombres Que tenía la gente Todo el mundo Se llamaba Terminator Black Dragon Y cosas por el estilo Que me parecían Bastante grandilocuentes Y mi pensamiento Fue ¿Cómo me recuerdo A mí mismo Toda mi vida Que no soy tan importante Y que soy bastante ridículo? Pues elegí el nombre Más ridículo Que se me ocurrió PatuVC Que es el limpiador De bateres ¿Vale? Jugaba a rol Viene de un personaje Que utilizaba Para jugar a rol En un juego Que se llamaba Runequest Que hay unos patos Y los patos Pues pueden ser un personaje Con el que puedes jugar Pero también tenía Otros aliases Y aquí es donde aprendí Que tengo mi vida pública Y la gente sabe Que soy patuVC Pero tengo mi vida privada Y la gente no sabe Que fui todos esos también ¿Vale? Y muchos otros Porque lo mejor Que puedes hacer En el mundo del hacking Es no abras la bocaza ¿Vale? No se lo cuentes a nadie Y os voy a citar Una frase del profesor Pastor Que Jorge y Alfonso Lo conocen muy bien Uno de los mayores expertos En criptografía Españoles Y del mundo Que decía Secreto de uno Secreto seguro Secreto de dos Encomiéndate a Dios Secreto de tres Ya no lo es ¿Vale? Y eso se me metió A mí en el corazón Y en la cabeza Y lo he llevado siempre A rajatabla Lo que no queráis Que se sepa No se lo contéis a nadie Nunca ¿Vale? Resumen PatuVC Public Enemy Fue la antigua BBS Scrotlock Scrotlock fue una herencia De Bauhaus Bauhaus la montaron DePageMode y Han Solo Ambos dos eran Glaucoma Y luego DePageMode Pasó a Apostols ¿Vale? En Michel Izquierdo No os estoy contando nada Que no podéis encontrar En la Hack Story ¿Vale? Esto no es información privada DePageMode y Han Solo Se dedicaron a craquear juegos Durante mucho tiempo De hecho Son unos genios Inventaron un mecanismo Y se hicieron un circuito Para grabar los juegos De Spectrum En cintas de vídeo No en cintas de cassette Estándares En cintas de vídeo Donde cabían 90 minutos Frente a la duración De las cintas de cassette Antiguas Que era bastante menor Entonces Imaginaos en el rastro A unos tíos Vendiendo cintas de vídeo Pues no llamaba la atención ¿Vale? Gente que conocí En esa época Muchísima muy buena Una noche He conectado a Public Enemy De repente Se me abrió Una ventana de texto Y me preguntaron ¿Tú programas? Y era Michel Izquierdo Que estaba también Eran como las 4 de la mañana Y me interceptó Y ahí hablando Me quedé también Con eso en la cabeza Tengo que programar Tengo que ser buen programador Para ser buen hacker Era lo que tenía aquí Metido todo el rato Y luego pues Rompiendo mitos Los hackers Quedan en persona No son gente Que solo se conozca Por la pantalla El terminal de Unix ¿Vale? Y vamos a comer huevos A un pueblo Que estaba por ahí Perdido en Aragón Y tal Otra noche Enganchado a otra BBS En cómics Rampa Ramón Martínez Me abrió también un privado Y me fui a visitarle Las 2 de la mañana El tío trabajaba En diario 16 Y pues ahí estuve con él Enredando Y estoy moviendo cosas Mi primera dirección de correo Patwc Arrobaencomics.muc.de Que me la rutaba Ramón a mano Porque claro Llegaban los correos Y Ramón veía que no eran para él Y me los movía a una carpeta Y me los mandaba Ya veis como era internet En esa época En cómics se llamaba como Encom La empresa que sale en Tron No sé si habéis visto La película original Se llama Encom Pues como Encom estaba acogido Era Encom BBS Una BBS de Madrid Ramón le añadió el X Por el Unix Y así se quedó Encomics Luego fue el primer ISP privado Uno de los más grandes de España Por encima de cualquier otro ¿Vale? Para mí fue un orgullo Trabajar allí Y traduje los manuales De Waffle BBS Mi primer pinito Para apoyar a la comunidad Estaban en inglés Y yo los pasé A español Para que la gente Los pudiera usar ¿Vale? Gente que conocí en la época Pues esto es Javier Gil El Sissop de Chesnia BBS Lo transformó en la web De ajedrecista.com Este tío era un tío muy interesante Gran maestro internacional de ajedrez Y hablando Tenía con él unas discusiones eternas Pero me gustaba Y le eché una mano con su BBS Y muchos otros Y David Tolosana en concreto Luego os hablaré más de él Porque os he traído una canción suya De la época Para que veáis un poco Cómo funcionaba el tema La música De esa época Los Iguana Iguana fue una organización Que hacía demos En la Demostim Y tienen varias muy interesantes Lo interesante de esto Es que de Iguana Salieron los hermanos Arevalo Que luego fundaron Una empresa de videojuegos Que luego hizo el Comandos ¿Vale? Entonces pensad un poco Toda la gente que está relacionada En qué está relacionada Y por qué Y cómo han ido derivando En distintos caminos Y canales Para que veáis un poco De qué os hablo Cuando digo música de la época Eso es el Scream Tracker Y la canción A ver si la puedo dejar aquí Puesta Para que os hagáis a la idea Cómo era el tema Esta es la canción Voy a acercar el micro Esto que estáis oyendo Música de esa época Todo esto eran samples Que te ibas cogiendo Estaban sampleados Y luego lo representabas Que ahora veréis Cómo se hacía Con el Scream Tracker Pero había muchos El Impulse Tracker Que tenéis por ahí Algo en Master El Fast Track 2 Etcétera Había muchos El Fast Tracker Bueno Esperad que avance un poco más Eso es una voz Ampleada Eso era el Impulse Tracker Así se editaba la música Con los programas de ordenador Tenías que ir Cada paso Cada pista Metiendo el elemento Y obviamente Yo aquí no tenía Ni idea de música Yo me puse a enredar con esto Ponía algo Lo reproducía Me sonaba bien Seguía Si no lo cambiaba No tenía ni idea Obviamente mi amigo David Si sabía bastante de música Él iba ya metiendo Metía los acordes Iba haciendo tal Y esto lo que hacía Era modular y desmodular Samples que ya tenías De otros sonidos ¿Vale? Imaginaos eso Bueno También conocí muchos radioaficionados Eco Bravos y Eco Alfas A mí siempre me interesó Pero nunca tuve tiempo Para meterme en ello Y ahora lo echo de menos Porque habría aprendido Muchísimo de electrónica Muchísimo de ondas Muchísimo de teleco Que es la parte Que yo creo que tengo más coja ¿Vale? Los radioaficionados Es un camino muy interesante Para aprender muchas cosas El paquete radio Es el padre del GSM Hace ya muchos años Los radioaficionados Se mandaban datos En paquetes de paquete radio Y esto de ahí derivó En construir un protocolo Para que la gente Pueda hablar por teléfono Y ya me empecé a dar cuenta Que se me quedaba corto El tener una sola tarea Y un solo proceso En el equipo Necesitaba hacer más cosas a la vez Ya me empecé a meter Con el tema Linux Ahora os contaré cómo En paralelo con mi desarrollo Monté mi primera BBS Con Remote Access Una BBS privada Para intercambiar Pues material más sensible Y necesitaba Poder estar editando documentos Para entregar las prácticas Del instituto y tal Mientras la gente Se conectaba a la BBS Y pensado un poco en la época Si no tienes multitasking Tú no puedes atender A las interrupciones Que entran del modem Si estás editando un texto Entonces Encontré un programa Que se llamaba DesviewX Que te permitía tener Multitarea en el entorno De MS2 Y era una pasada Era increíble Y el X viene Porque soportaba El protocolo X-Window Podías recibir ventanas Que te mandaban Unix En MS2 Era una maravilla Una de las mejores herramientas Que me he podido instalar En mi vida Y el OS2 Guard Que es el único sistema operativo Que me he comprado En mi vida Y que me pareció Una pasada Una pasada Genial O sea para la época Era una cosa increíble Tecnología punta El Screen Tracker Como os decía Aquí me encontré Ya en la época Del Slackware Entré en la universidad Mi primero de carrera Y ya había Tenido muchos pinitos anteriores Cuando entré en la universidad Ya había tenido Mi primer Slackware Un amigo de la universidad Me lo pasó 52 disquetes ¿Vale? ¿Y cuál era el problema principal? De esos 52 disquetes No me funcionaba La línea N Network No me funcionaba nada Para poder conectarme Con la red Y la primera vez Que arranqué el Linux ¿Vale? Que ojo Yo no sé si Alguna vez os habéis enfrentado Con el aprendizaje del Unix Pero yo lo primero que hice Es DIR DIR era un programa Que no existía CD punto punto No existía Y es que en los Unix Tú tienes que teclear CD espacio punto punto ¿Vale? Pero imaginaos esto Yo solo En mi casa Semanas Y semanas Y semanas De desesperación Y ya nos cuento Cuando abrí el VI Que no sabía salir ¿Vale? Y que salía Desde otra terminal Mataba el proceso ¿Vale? Imaginaos Todas las vueltas Que le di a la cabeza Aprendí a programar Aquí sí que aprendí A programar de verdad Me compré Los dos libros Que para mí han sido La Biblia De aprender de verdad ¿Vale? Los de Stevens El de Unix Programming Y el de Network Programming Los dos os los recomiendo Y son libros Que tenéis que tener Y no os los bajéis Compráoslos Que de verdad Son biblias Que tenéis que tener Hay muchos otros libros Que yo me descargo Sin ninguna piedad ¿Vale? Creo que Mi opinión personal Tanto las editoriales Como la industria De la propiedad intelectual Ya ha ganado mucho dinero Que empiecen a no ganarlo No me parece nada moralmente malo ¿Vale? Y son libros como la Biblia Y luego el lenguaje De programación C Yo lo cogí bastante más tarde Porque como os he dicho Empecé programando en C++ Entonces ya empecé a aprender A quitarme malos hábitos A través de este libro Pero también os recomiendo Que lo tengáis ¿Vale? Por esta época En España 1996-1997 JJF Hackers Un grupo de hackers De Mallorca La vieja guardia Estaban aquí en Madrid En Barcelona Valencia Alicante Murcia Etcétera El Out of Band Un ataque que te congelaba La máquina Y se utilizaba para tirar A todo Dios en el IRC Que lo programó un español Bill Sachs Y luego se anotó el tanto Gente yankee Pero eso se hizo en España ¿Vale? La revista SED Saqueadores edición técnica De ahí salieron artículos espectaculares Cosas impresionantes Que se hizo también aquí En España ¿Vale? Operaciones de la policía Como la Toco y la Tornado La primera Undercón Es probablemente uno de los primeros eventos De hacking que se hicieron en España En Murcia ¿Vale? El manual del novicio hacker También en paralelo Yo lo descubrí en esta época ¿Vale? Pero este documento es del 87 Pero a mí me llegó En la época de mis BBS Me encontré en una BBS yankee El sunsniff.c Es como el TCP dump Un sniffer para sunOS ¿Vale? Que además tenía la gran ventaja De que en esa época Para snifar en una máquina Tú no necesitabas privilegios de root Porque no tenías que abrir Raw Socket ¿Vale? Y solo los necesitabas Cuando ibas a snifar En modo promiscuo la red Pero el tráfico que iba A tu propia máquina No necesitabas elevar a root Con lo que claro Me costó tres minutos Compilarlo en la SAN de la universidad Y snifarme las credenciales De todo Dios ¿Vale? Estrobe El primer portescáner Que he conocido en mi vida Lo programó Julian Assange Ese que está ahora metido En la embajada de Ecuador Pues eso lo programó Julian Assange Que siempre ha estado muy cerca De Wow Holland Y del Chaos Computer Club ¿Vale? Y quiero hacer un inciso Con el tema de Anselmo del Moral Que era El representante De la brigada De delitos telemáticos De la Guardia Civil Intentad colocaos En esta época Imaginaos Que empieza A aparecer el mundo Del hacking En el sector Y tú eres Guardia Civil Y a ti te ha tocado La labor de detener A estos pimpollos Que saben mucho Técnicamente Y que tú no tienes forma De controlarlos Porque hasta aquí El tipo penal era Fraude de fluido eléctrico Ojo ¿Vale? Fraude de fluido eléctrico Tócate los huevos A ver cómo me encausas Por eso ¿Sabes? Entonces el tema es Estos tíos Les cayó encima Un trabajo bastante chungo Y bastante desagradable Y yo Obviamente Digamos que mi vida Ha estado normalmente En el otro lado Pero entiendo perfectamente Todas las liadas Que tuvieron ellos Y cómo enfocaron Muchos casos Y se les ha criticado mucho Comparto muchas críticas Pero también hay que tenerles Cierto respeto Que estos tíos Fueron pioneros en su parte ¿Vale? Igual que lo fueron Los hackers en la suya Entonces mucho cuidado Porque la gente Tiende a acusar A esta época Las fuerzas del Estado Bla bla No Aquí todos formamos Parte del ecosistema Y todos hemos trabajado De una forma o de otra Para llegar a 2013 Que es el año En el que estamos Que todo va muy bien Por lo que se ve Entonces en esta etapa También Yo no estaba muy activo No hacía cosas Que considerara mal ¿Vale? A mi amigo Black Bride 20 de mayo del 97 Lo detuvieron Lo detuvieron Por una denuncia anónima Que luego descubrimos Que no fue tan anónima Porque este tío Se dedicaba a vender Muchos CDs Y DVDs Piratas Etcétera Etcétera ¿Qué pasa? Me encontré en la situación De que a mi alrededor Pasaban cosas ¿Vale? De repente detienen A este tío Que es amigo mío Y que vende Programas piratas Pues bueno Llegué a la universidad Primera decepción universitaria Entré en clase Y claro Yo ya llevaba tiempo Con el Linux Programando en C++ Temas de redes Internet Modems BBS Tal Primera clase de programación Salí indignado Echaba pestes De la clase Segunda clase De sistemas Unix Más pestes todavía Y luego una discusión Con un profesor de redes Que me decía Que internet era una red Con forma de árbol Y ya me levanté indignado Y le dije Ni de coña Y Mi problema con la universidad Fue muy grave Porque yo entré con muchas ganas Yo quería ir a la universidad Que me enseñaran a hacer cosas Y llegué allí Y me encontré Pues un ambiente Que me gustó bastante poco Todo se ha dicho Pues bueno Programar en Oberon No sé si os ha tocado Alguna vez el Oberon Es como la evolución De Niklaus Wirth Del Pascal El Modula 2 Le odio profundamente No os lo imagináis Ojalá le pase algo muy horrible ¿Vale? Porque todo lo que está relacionado Con el Pascal Le tengo aversión Internet una red de árbol Pero al final Uno madura Y se da cuenta Que el problema es tuyo Si tú no encajas en ese ambiente Pero para ti es un proceso Que tienes que pasar El problema es tuyo Si no lo estás haciendo bien Y eso es lo que tienes que racionalizar ¿Vale? Y a mí me costó muchos años Os lo cuento Lo que me costó a mí Lo dejé Pasé absolutamente De la universidad Broncas en mi casa Broncas con mis padres Con mi madre Concretamente Y esto es una etapa Que perdí tiempo Por idiota Pero uno se da cuenta Posteriori Tú no puedes cambiar cosas Que no has podido razonar En su momento ¿Vale? Pero cosas muy interesantes El primer hack Reventé la SAN de la universidad Y me hice con el control De toda la universidad Y tuve control como dos años De toda la uni Notas Profesores Prácticas Exámenes Correo Todo Lo tenía todo bajo control ¿Cuál fue el error grave De que cometí? Contárselo a alguien No le contéis nada A nadie No abráis la bocaza ¿Vale? Eso sí Me pillaron Por contarlo Y por copiarle a la gente Shells de SH Con setuid puesto de root ¿Vale? Alguien un día Se puso a hacer un find Le saltaron Como 60 usuarios Que tenían ese SH En su home Y todos me apuntaban a mí Con lo que me quitaron la cuenta Pero tenía como otras 700 Con lo que tampoco Era un problema Hacer las prácticas ¿Vale? Y la sonrisa a la boca La sensación que tuve En la sala de ordenadores De la universidad Cuando estaba haciendo así Hice enter Y vi que me salía la almohadilla Os juro que no os la podéis imaginar Me subió por aquí Una especie de cosas Me pusieron todos los pelos de punta Y ya empecé a mirar a todos lados Como diciendo Hostia Y claro Esto es lo que pasaba El administrador de la SAN Sabía que había un grupito de gente Que los consideraba Peligrosos O subversivos Y lo que hizo Fue crearse un programa Que cada vez que uno de estos tíos Hacía logon Sonaba un sonido En la SAN Entonces lo que hacía Era copiar contra el Barra dev Barra dsp No me acuerdo el dispositivo exacto Era algo así Copiaba un WAP Un PCM Directamente contra el Barra dev Barra dsp Para poder hacer eso Necesitabas permisos de root Entonces el tío se hizo un script O inteligente Que lo que hacía era Script con setuid Copia el fichero de audio Contra el Barra dev Barra dsp Y eso suena por el altavoz De la SAN Hasta que tú te encuentras Ese script Tiene permisos de lectura Veo el código No estás limpiando el entorno Cuando lo ejecutas Y lo que hice es Crearme un programa Que se llama Bin ¿Vale? Y exportar el IFS ¿Vale? Ahora os contaré un poco El IFS es el separador de comandos De Unix Por defecto es el punto y coma Tú pones LS punto y coma ID Y hará un dir Un LS Y te mostrará Qué usuario tienes Y qué grupo ID tienes Etcétera Pero si tú exportas el IFS A barra Automáticamente el separador de comandos Ya no es punto y coma Es la barra Entonces en vez de ejecutar Barra USR Barra BIN Estás ejecutando Nada Separador de comando USR Separador de comando BIN ¿Vale? Pues me hice un programa Que lo que hacía era Setuid 0 Setuid 0 Bla 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 Y ejecutar SH Ejecuté Root ¿Vale? Automáticamente Trojanicé la máquina De una forma muy mala ¿Vale? Y fácil de detectar Tampoco era tan bueno En esa época Y no sabía lo que hacía Y ya empecé a copiarme cuentas A crearme usuarios A darme de alta gente Que se llama bajo en español Y cosas por el estilo ¿Vale? Para asegurarme Que podría entrar después También hice muchos amigos Y conocí mucha gente Muchísima ¿Vale? Gente de esa época Buf ¿Vale? Conocí LIA 01 Era una máquina De la Universidad de Zaragoza Que la llamaban la puta ¿Por qué? Estaba más infectada Y más controlada Por gente que no era la universidad Claro, un día yo entré Hice Ju Y estuvo como 30 segundos Saliendo gente conectada Y decidí no volver a entrar Por si acaso Cuentas de Uniovi Esto también fue muy famoso Porque los Ispahack Le dieron bien a esta universidad Yo tenía aquí cuentas De root De profesores De todo tipo Me tradearon una cuenta De un profesor Conseguí elevar Me hice con el control Del Linux Le metí un rootkit Y a partir de ese momento Pues claro Ya sabéis Y las líneas piloto Tengo un conocido Tengo un amigo Que se enganchó A la línea piloto De telefónica De su edificio Y estaba llamando Pues por orden De millones De millones De millones De pesetas Sin pagar un duro Pues es la línea De testing Que tienen todas Las centralitas De todos los edificios De este país ¿Vale? Haced la lectura Que queráis Pero cuidado También mi amigo Se tuvo que escapar Isla Guadalupe O sea que cuidado ¿Vale? Yo prefiero vivir aquí Que se vive muy bien Y estoy muy contento Mi segundo hack Y este no fue mío La idea no fue mía Hablando con uno De mis compañeros Me dijo Estos tíos Cuando se te bloquea Un fichero de una práctica Lo que hacen es Que vienen con un programa Y te lo desbloquean De la red ¿Vale? Y estuvimos dándole vueltas Y a uno de mis amigos Se les ocurrió Oye Si a este tío Le obligamos a copiar El binario dentro del disco Y luego hacemos un delete Dicho y hecho En tres minutos Teníamos toda la red Troyanizada también Con el programa de desbloquear Desbloqueamos toda la configuración De red Yo creo que era novel De acuerdo Porque no Ni entendía lo que estaba tocando En los ficheros Ni sabía muy bien Lo que había en el backend Simplemente sabía Que tocando esto Me daba mis permisos Y ya bueno Pues a partir de ahí Teniendo el ordenador central De la universidad pillado Y la red pillada Ya tenías todo El control absoluto De la universidad ¿Vale? Nos íbamos dejando Mensajes escondidos Con unos tíos Que conocimos a través de la red Es decir Hacías atrib-h Para ver O atrib Para ver que es lo que había oculto Y te encontraba ficheros de gente Y nos fuimos dejando mensajes Hola, ¿quién eres? No, pues quedamos el jueves Vale, perfecto ¿Dónde? En la cafetería Y al final conocí a Sergio DJ A Roger Moore A Garfio y Cucaracho Que estaban por ahí Tradicionalmente en la universidad Etcétera Estos dos se dedicaban A tradear mucha piratería ¿Vale? De hecho eran los hackers ¿Vale? A mí me hacía gracia En esa época Tenía el ego totalmente desmedido Porque claro Estos son los hackers Y yo llevo un año Con la universidad Bajo control absoluto En mi puño O sea que Si estos son los hackers ¿Qué soy yo? ¿Vale? Esa era mi mentalidad De la época ¿Vale? El tercer hack Vamos a poner servidor de correo Para la universidad Y montaron un Linux Y pues bueno Le estuvimos dando desde fuera Y no había manera Hasta que un día Pensamos ¿Cómo se llama la profesora de tal? Sandra Sandra, Sandra Entro ¿Vale? Y a partir de ahí Pues fácil ¿Vale? Levantamos El siguiente fue Dentro de la máquina Había que elevar Y elevamos con un buffer overflow De mount ¿Vale? El mount Para montar un disco Necesitaba permisos de root Entonces buscando Encontramos un exploit Lo ejecutamos Y levantamos Punto de inflexión Primera vez que hago algo Estilo script kiddy Ejecute algo Que no tenía ni idea De lo que hacía ¿Vale? Me puse a investigarlo Y no lo entendía Os lo juro O sea Ahora Con toda la documentación Que hay Pues a lo mejor Es más fácil Entender cómo funciona Un buffer overflow Pero cuando yo lo estaba leyendo Lo miraba y decía No sé cómo funciona esto No lo entiendo O sea No entendía Cómo podías ir subiendo Desbordar la pila Reescribir el EIP Y apuntarlo a otro lado No lo comprendía Y me frustraba No entender Lo que estaba ejecutando Y tenía una mala sensación De Había trollanizado Por un lado Una máquina Haciéndolo yo a mano Y por otro estaba ejecutando Una cosa que no entendía Me generaba Una situación compleja Moralmente ¿Vale? Aprendimos a hacer un rootkit Bastante pobre Tocamos el login Le cambiamos una función Que cuando Entrabas Y iba a mirar el usuario Si le ponías admiración Delante y contraseña Let me in Entrabas como el usuario que fuera Y siempre entrábamos como root Así las liábamos Que te equivocabas Haciendo un RM Y claro Pues al final cantaba mucho Que estabas metido Dentro de la máquina Lo raro Es que nos dejó de funcionar El rootkit Funcionaba Volvíamos a rehackear la máquina Volvíamos a meter el rootkit Dejaba de funcionar Curiosísimo Y así conocimos a Chapulín Que era otro Que también estaba petando la máquina Y metiendo su rootkit Entonces Cada vez que entraba uno Le sobreescribía el rootkit al otro Entonces Con el mismo procedimiento De meternos mensajitos ocultos Al final Nos pusimos de acuerdo Y ya hicimos un rootkit En condiciones Indetectable Hasta la época Y ya compartíamos Descubrimientos Empecé a tontear un poco Con el softize Que ahora Si conocéis el IDAPRO El OliDBG Etcétera Son herramientas de debugging Bastante potentes En la época Lo que tenías más o menos a mano Pues era softize Os lo he dicho Odio el ensamblador No me gusta No me gusta el reversing No me gusta debuguear Pero es algo que tienes que aprender Y lo tienes que hacer Porque aprendes muchas otras cosas Aprendes como funciona La arquitectura de la máquina Sabes ¿Por qué cuando vas a memoria Y mueves a un registro Y ejecutas Pasa esto y por qué? ¿Cómo puedes parar un thread? Entonces son cosas Que tienes que comprender A mí esto no me gusta Y como no me gusta Mi carrera se orientó a otro lado ¿Vale? También entiendo Que hay gente muy buena Tenéis a Rubén Santa Marta Por ahí Que es Dios En todos los temas de reversing A José Ancoret Tenéis gente muy buena Por ahí circulando ¿Vale? Pero esto no es lo mío Y lo reconozco Y soy muy malo con ello Pero también hay que aprenderlo Y por desgracia Pues tienes que aprender cosas Que no te gustan El cuarto hack El administrador se dio cuenta Que le estábamos Troyanizando la máquina Y que es lo que hizo Reinstalarla La reinstaló Le metió 20.000 parches Etcétera Y luego se metió un proceso Que de una cinta DAP Iba restaurando el sistema Cada cierto tiempo No me preguntéis Bueno Total Que claro ¿Qué haces en ese momento? El sistema está parcheado Y el tío además Te va restaurando Los binarios cada vez La volvimos a petar Con otra vulnerabilidad Que funciona todavía En algunos sistemas ¿Vale? Y claro Pero teníamos el problemita De que el tío Restauraba el backup ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué se os ocurre? Especulad Si esto Al final llegas a esto Porque empiezas a especular Soltad alguna burrada Lo que queráis Pues trollanizamos el backup Y el tío restauraba Nuestro rootkit Automáticamente Montamos la cinta La recuperamos Y luego volvimos a volcar Y ya dejamos que el tío Alegremente Cada vez que alguien Nos quitaba nuestro rootkit Él nos lo restauraba Amablemente ¿Vale? Lo que os decía Os estoy contando Muchas cosas Que me fueron pasando En paralelo Lo que os he dicho Antes de mi amigo El de los CDs piratas Pasó en esta época A mí esto me generó Una sensación De vulnerabilidad Muy grave Si ya de por sí Tenía bastante psicosis Y soy una persona Que no cuenta nada Esto ya me generó Una sensación de Alguien me observa Y como me observa Me puede meter en la cárcel Y como no quiero ser La novia de un mafioso ruso Pues no quiero ir a la cárcel Con lo que Automáticamente Me reforzó La necesidad De tener dos vidas La underground En la que nadie sabe Quién soy Y la vida pública En la que contaré Lo que a mí me dé la gana ¿Vale? Muy importante eso También Y eso dicen Que por sus amigos Los conocerán También detuvieron A otro amigo mío El de la línea piloto Que se escapó A Isla Guadalupe Que me generó La sensación de Cogí mi disco duro Y me inflé a martillazos Destruí todo lo que tenía En disquetes y CDs Otro amigo mío Lo enterró en la Por ahí Etcétera Daos cuenta De la sensación De paranoia que tienes Porque tú sabes Que estás haciendo algo malo Ojo ¿Vale? Aparece NMAP En la revista Frack número 7 Antes de NMAP Jordi Murgó Había programado El queso Que es un detector De sistemas operativos Que se hizo aquí Y que si vais A la documentación De NMAP Fallodor Cita textualmente Y que cogió La documentación Del queso de Sabas Para incorporarlo A la detección De NMAP No se hace todo Fuera De hecho Muchas cosas Se han hecho aquí Y el mérito Se lo han llevado otros Quedaoslo en la cabeza No permitáis nunca Que nadie os robe El mérito de nada ¿Vale? La BBS Que os decía Hablé con el SISOP A través de La BBS Quedé con él Me fui a diario 16 Le conocí Terminé trabajando allí Cuando era un ISP ¿Vale? Aquí es donde de verdad Empecé a aprender Cómo funcionan las cosas Cuando tienes que tratar Con clientes Cuando tienes que levantar Una línea Cuando no te has dado cuenta Que has tirado un servicio Y estás jodiendo a mucha gente Que está dependiendo de él Y tú tienes que responsabilizarte De eso Es tu trabajo ¿Vale? Y no te puedes poner Todo el día a enredar Porque si te pones Todo el día a enredar Estás parando el servicio Y estás dejando a la gente Sin conexión ¿Vale? Encomics y Yeidaneth Fundaron el IRC Hispano Fuimos uno de los primeros nodos YPV6 del mundo Del mundo Si os vais a caída.org Podéis buscarlo Y veréis que fuimos Uno de los primeros nodos Que había Ramón es un genio ¿Vale? Para mí Aprender con Ramón Ha sido una cosa Vamos Es una de esas personas Que os recomiendo Que os leáis Todo lo que haya publicado Siempre Porque es una persona De verdad inteligente En esa época Se me quedaba pequeño En Linux Y empecé a meterme Con los temas De los BSDs ¿Por qué? Siempre tengo la sensación De que hay algo más Detrás ¿Sabéis esa sensación De que te venden Un producto limitado Y que hay un concepto De mejora? Pues eso lo tengo Permanentemente Siempre hay algo después ¿Vale? Y es algo que siempre Quiero hacer Aprendí lecciones Con el NFS No tengáis El NFS corriendo Como root Compartiendo una partición De escritura ¿Vale? Porque llega un simpático Y te copia un SH Le pone root root Y bit ese Twitter Y luego entra Sin privilegio Se eleva Y te revienta el ISP ¿Vale? Menos mal que eran amigos Y no nos la liaron Parda Pero uno aprende También cuando le hackean Que es otra lección Que aprendes Empecé a conocer A los apóstoles En esta época Me registré ya Unas listas de correo Y tal Luego os cuento un poco ¿Vale? Grandes clientes Bancos Entidades de todo tipo Cómo se conectan Todo lo que hay En el backend De comunicaciones Qué pasa cuando paras La línea Qué pasa cuando estás Borracho De operador Por la noche Y le das un golpe A un cable De un RAID ¿Vale? Y te tienes que poner A reconstruirlo ¿Qué pasa cuando has borrado El barra USR? Y gracias a Dios Tienes un clúster Copias los binarios De otra máquina Haces SYNC Y funciona Y dices Hostia Soy Dios ¿Vale? Otro proveedor de internet Planeta Desierto Que si buscáis por ahí Ya sabéis a quién me refiero En el home de sus usuarios Permitían subir CGI Pues ¿Qué hicimos? Pues coño ¿Cómo vamos a dejar esto sin probar? Los petamos ¿Os acordáis del comandante Norton? ¿Lo habéis usado? ¿O el Midnight Commander? Esto Pues nos programamos uno en Perl Lo subimos Y nos pusimos a patearnos El disco duro de esa máquina Era Un OSF1 Era un alfa Lo primero que hicimos Exportarnos el display A mi ordenador Y ejecutar un Xterm Y ya estaba en Shell Y lo siguiente Petarla Claro Miles y miles de máquinas Hasta tal punto Que la De cuentas Perdón De acceso Que en esa época Pensad que uno pagaba Por conectarse Llegamos a tal punto Con esto Con este pete Que habíamos generado Tantos usuarios Que alguien se dedicó A venderlos ¿Vale? En mi vida he hecho nada Por ánimo de lucro En este sentido Lo he hecho por divertirme O por aprender ¿Vale? Pero yo había generado La situación En la que alguien Estaba vendiendo Estas cuentas Yo La estaba haciendo ¿Vale? Y mi amigo JCD Y mi amigo Cobalt Etcétera Lo habíamos generado Nosotros Solo por reírnos Del otro ISP Ojo Y cuánta responsabilidad Tengo yo de eso ¿Vale? Y lo que os digo Tampoco tenía muy claro Que estuviera haciendo Nada malo Me estaba divirtiendo Me reía Aprendía Mejoraba mis conocimientos Y mis habilidades ¿Vale? Isla Tortuga ¿Os suena? ¿Lo conocéis? Angeloso Ángel Badía Es una persona Que me cae especialmente mal ¿Vale? Y de hecho Alguien Le colgó en su web personal Un audio Que cada vez que la abría Decía ¡Mansó! ¿Vale? Y no sé por qué Me odiaba a mí particularmente Que sí lo sé ¿Vale? Y me cita directamente Dice El aficionado Que se come los mocos Y que se cree Dios Pa' tu bece ¿Vale? Nos llevábamos muy mal Este tío Se dedicaba a intentar Conseguir Que hubiera una especie De comunidad de seguridad Que le ayudara a hacer Lo que le diera la gana ¿Vale? Y nosotros Lo que hacíamos era también Sin autoridad Y viendo un poco difusa La moralidad De lo que hacíamos Pues placarle cosas ¿Vale? No lo tengo muy claro En Comics y OneAdoo Por ejemplo Le metimos un filtro Que mandaba Todo lo que iba a Isla Tortuga A nul Nuestros usuarios No podían ver esa web Y me hago yo la pregunta ¿Tengo yo autoridad Para censurarle a la gente Las webs que puede o no puede ver? ¿Vale? En esta época Ni un mínimo de preguntármelo Lo hice y punto Porque podía ¿Vale? La web de ETA Se hackeó desde Zaragoza ¿Se acuerdan de esto? Salió en prensa Se llenó una web de ETA Toda de lazos azules Eso se hizo desde Zaragoza Yo descubrí Cómo se entraba esa máquina Era un proveedor belga El usuario no se llamaba Guest Se llamaba Gast ¿Vale? Entré y había un PINE Un lector de correo Pine No sé si lo habéis usado Y el Pine Con un truquito Te permitía bajar al Shell Y ya podías entrar Y había una forma de elevar Bastante fácil Pero no hacía falta elevar Todos los usuarios Tenían permisos de lectura Y escritura Para el usuario que Gast Que te permitía retocar la página Solo tenías que editar el HTML Y llenarlo de lazos azules ¿Estoy yo autorizado A censurar una página O a llenarla de lazos azules? ¿Qué pasaría si van a la página De la Routed Y me ponen Yo que sé En portada? Me voy a cabrear Y me lo voy a tomar muy mal Estoy autorizado para hacer esto Y sobre todo Había un movimiento político En es.charla.actualidad En las news Que estaban incitando a todo Dios A atacar esa web ¿Me dejé yo llevar Por un movimiento político Con el que puedo o no comulgar Pero alguien me manipuló Para que yo hiciera algo O para incitar a otros amigos míos A hacerlo? ¿Dónde está el límite moral De tener la capacidad Y hacer algo? ¿Vale? Y luego una cosa Que me pasaba curiosamente Me llegaban todos los días Peticiones para cerrar La web del carry La teníamos en Encomics El carry es una asociación En pro de la paz Que intentaba Que se acabara el conflicto En Euskadi Y que todas las partes Negociaran una salida pacífica Todos los días Me llegaba un correo Cierra esta web Es de ETA Eres un asesino Bla 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 Jamás me llegó uno Para cerrar la de democracia nacional ¿Dónde está La orientación de esto? ¿Cuál es el límite político Moral? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Las cierro Las dos Cierro solo la del carry Cierro la de democracia nacional ¿Qué hago? En esta época Ispahack y 29A Los Ispahack Era un grupo Infinito Yo creo que nadie Tiene claro Cuántos miembros había Todo el mundo decía Que era de Ispahack Yo no ¿Vale? Había mucha gente Pues Grillo Estaba con 29A Programadores de virus Lo de 29A Es revolucionario Cambiaron absolutamente El mapa mundial De los virus O sea Os lo digo yo Que Todo lo que se hace Ahora mismo De virus Infecciones Polimorfismo Etcétera Salió de Grillo Y 29A Y punto Y es España Insisto otra vez Bueno Barcelona España ¿Vale? A mí ¿Cuál es el problema Que he tenido siempre? Que no me gustan los grupitos Me parecen elitistas No me gusta la gente elitista Me desagrada mucho Y los grupitos cerrados Me dan la sensación De que nosotros somos muy buenos Y el resto del mundo no Entonces nunca he formado Parte de grupitos Ni he querido saber nada de ellos Pero sí me he mantenido Muy informado De cómo funciona todo Sabás Jordi Murgó Sacó un exploit Para el IMAP4 En Red Hat ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que nosotros lo tuvimos Un poquitín antes Entonces en esa época El buscador de moda Era Alta Vista ¿Vale? ¿Y qué es lo que hicimos? Powered by Red Hat ¿Vale? Pues en una noche Petamos miles de máquinas Miles O sea, no os lo podéis imaginar Hicimos un script Que de la búsqueda Que sacabas de Alta Vista Te daba la IP Lo tirabas contra el IMAP Explotabas Entrabas Trojanizabas Te bajabas la configuración Del ppp.conf Y del sleep.conf Que es donde estaban Las contraseñas de acceso A internet Etcétera Y te bajabas El fichero shadow O el password Que muchos no tenían Ni shadow Y ya está Y teníamos un clúster De crack La primera herramienta De cracking original La de Alec Muffet Pues lo teníamos con PVM Que es como una especie De clúster Beowulf ¿Vale? Y teníamos varias máquinas Crackeando de forma sistemática Miles de máquinas Miles de usuarios Estuvimos hackeados Y vuelvo a preguntarme ¿Por qué puedo hacer Este tipo de cosas? ¿Debo hacerlas? ¿Esto está moralmente bien? Son preguntas que ya me empezaban A picar aquí En la cabeza ¿Vale? Creo que otro de los puntos De inflexión de mi vida Es de que ha sido Andando de Bazar Esto es una lectura Que os recomiendo Muy interesante Habla un poco del open source De cómo funcionaría El tema de lo que es La catedral Y lo que es el bazar Donde venden Las grandes empresas Donde venden Pymes pequeñas O el open source Etcétera Leeroslo Porque a mí me cambió La orientación moral De golpe Y me di cuenta Que muchas de las cosas Que hacía Con toda seguridad No estaban bien hechas ¿Vale? Eric Raymond Es el autor también Del Jargon Del Hackers Dictionary Os lo recomiendo Es una lectura también interesante ¿Vale? Y aquí empecé yo A hacerme preguntas De tío A lo mejor te estás pasando Un poco de rosca PSINET Era el primer operador Privado mundial De comunicaciones Estaba Uyunet Que era gobernamental Y era el que gestionaba Todo lo que era La red internet DARPA Etcétera Y salió PSINET Como ISP privado Compró varias empresas españolas Entre ellas en cómics Y tuve la buena fortuna Pues de que Yo estuve trabajando En esa época Me fui a Suiza A conocer a la gente de Europa Estuve hablando mucho internacional Aprendí más cosas de redes Que era también Yo soy de sistemas Y aprendí bastantes cosas De comunicaciones Que era como una asignatura Que tenía por ahí Coja Cosas de hace muchos años Ahora no tengo ni idea ¿Vale? Comparado con la gente Que circula por ahí David Barroso Por ejemplo Es una referencia Que tenéis que conocer En temas de redes Hacking Etcétera ¿Vale? Poca actividad Ya estaba metido de lleno En el trabajo Estaba tan hasta arriba De trabajo Que no podía hacer muchas cosas Lo que hacía era Acotillar lo que se publicaba En Rootshell Y de vez en cuando Pues alguna cosilla Registré mi dominio En el 99 Ozone.com Que es el que uso Para todo lo que tiene que ver Con mi vida personal Y mi cuenta de correo Patwc Arrobaozone Es la que uso Desde esa época Y no uso otra Uso las de Rooted Porque las tengo en Gmail Me da mucha grima Tenerlo en Gmail Pero por desgracia Mis compañeros no Con lo que me tengo que aguantar Esto era mi blog En el 99 Ya tenía en la cabeza Que quería hacer cosas Que los demás pudieran aprovechar Y montamos Esto es de la web De archive.org ¿Vale? Este blog obviamente Ya no está funcionando La primera NCN En el 99 ¿Vale? La no con name Es uno de los congresos Más importantes Que se hacen en España Y uno de los más antiguos Nico Castellano El organizador Es una persona Pues también valiosa Deberíais leer Lo que haga Nico Una noche Estaba en el CPD Yo estaba haciendo Un tema de intrusión Para un cliente Y vino un chaval Que tenía que hacer No sé qué Con uno de sus servidores ¿Vale? Y para despejarme un poco Y dejar de hacer el hacking Me puse a hablar con él Y tal Bueno, total Al tiempo Me viene un capitán De la policía Me invita a comisaría Hablábamos mucho Porque hacíamos cosas De investigación Para ellos y tal Y me pregunta Me enseña una foto Me dice ¿Tú conoces a este tío? Pues no No sé ni quién es Dice Pues él dice Que Patu BC Le enseñó a reventar FTPs Y claro Pues en ese momento No caí No sabía quién era De verdad Al tiempo Ya empecé a pensar Y dije Ya no será este tío Y efectivamente era él ¿Y qué es lo que pasó? Pues claro Aburridos Los dos de noche Le dije Mira, así podías petar un FTP Entras al FTP público Como anónimo Tal, tal Subes a esta librería Y haces tal Punto de inflexión Todavía nadie Sabía lo que era Esta vulnerabilidad La habíamos descubierto nosotros ¿Vale? La Libroot.so Recomiendo que busquéis Porque luego KingCope Sacó una serie de exploits KingCope Es un tío muy famoso En el underground Pero nosotros llevábamos ya tiempo Subiendo la librería FTPs anónimos Y explotando ¿Qué pasaba? El telnet El servicio de telnet Te permitía Pasarle variables de entorno Antes de conectarte al shell ¿Vale? Y todavía lo puedes hacer Lo que pasa es que hay variables Que se consideran inseguras Entonces no ¿Vale? Y lo que podías hacer era Si ves un FTP anónimo Con permisos de escritura Subes una librería Que reemplace Por ejemplo Una función como Get pwent Que es la llamada Que haces Cuando vas a hacer login Para sacar los datos De usuario ¿Vale? Pues la reemplazo Por la mía Que lo que haga es Dame root Dicho y hecho Nos costó Como media hora ¿Eh? Probarlo y funcionar Y otra Estuvimos una temporada Petando servidores Linux Sin parar ¿Vale? Con el L de preload Al tiempo sacaron la lib root Y flipé bastante ¿Vale? Porque era exactamente igual Que lo habíamos hecho nosotros Y exactamente la misma función Y obviamente Desde mi punto de vista Nunca lo he sabido Alguien filtraba ¿Vale? Con lo que ya Eso ya fue definitivo No vuelvo a hacer nada Con nadie en equipo Jamás ¿Vale? Lo típico Entraba y hacía un eco Para añadirme un usuario root ¿Vale? Luego lo que os decía KingCode Sacó la del BSD Etcétera Bla bla Reportamos un bug A PacketStorm Y eso me puso en contacto Con Tattoo Man Que era el que llevaba Bueno En esa época Genocide 2600 Que estaba migrando A PacketStorm Etcétera Y hablando con este tío También aprendí bastante Porque estos Todavía siguen Era un grupo Que se llamaba Genocide 2600 Y se han reconvertido A apoyar a la comunidad De seguridad ¿Vale? Para mí PacketStorm Es lo que debería haber sido Rootshell Antes de desaparecer Etcétera Fuente de información abierta Y pública Full disclosure Yo sí creo En el full disclosure Y hay que estar Siempre teniendo El máximo de información De los problemas De seguridad Pero claro Había gente que tenía El script que usábamos Para lo del Libgot.so La Libroot ¿Vale? La gente había sacado algo Que lo pudieron descubrir Por accidente exactamente igual Pero no sé Yo tenía una sensación De Hago algo Que alguien puede estar Utilizando para matar gatitos ¿Sabéis? Y esa sensación Todavía la tengo aquí PseInet es la primera Punto com Que se derrumba Año 2000 Y yo me voy a Madrid ¿Vale? Uy Perdonad Que es que no quite Las animaciones horribles De estas Entré a trabajar En IA y Digital Security Los que programaron Retina ¿Vale? Uno de los primeros Analizadores de vulnerabilidades Comerciales Y tal Una herramienta muy buena Muy buena ¿Vale? Y aprendí a gente Conocí a gente como Mark Mayfried A Barbara Neville Jack A Riley Hassel A mucha gente Que hasta ahora Muy relevante del sector Y luego gente española Los Dispa Security Cyber Guardian Nunotrez Que es uno de los Coorganizadores de RoutedCon Kaiser Que luego Kaiser me contrató Para trabajar en Price O Leonardo Mb Que está en S21X Y es un tío que se hizo Muy famoso Con temas de satélites Y tal ¿Vale? La gente de DSR Es un grupo de hackers Que todavía O no Está en activo Y lo del undisclosed Es porque si os vais a su página La lista de los miembros Es un undisclosed ¿Vale? Tuve mi propia empresa Me cansaba de trabajar Para otros Me cansaba de tener La sensación de Que me coartaban mis ideas Como yo era súper listo Pues Los demás Lo único que hacían Era estorbarme Yo al final Pues la empresa sigue La tiene mi ex socio Que es uno de mis mejores amigos Y él sigue trabajando Pero yo me di cuenta Que tampoco era tan listo Como pensaba ¿Vale? Y que tenía todavía Que aprender muchísimas más cosas De hecho A estas alturas Creo que todavía Tengo todavía Había que aprender Muchísimas más cosas Entré a trabajar En una Big Four En PricewaterhouseCoopers Y aprendí muchísimo también De clientes grandes Proyectos grandes Cómo se hacen informes Qué es lo que tienes que hacer Y tenía muy claro En este punto Yo ya sabía Todo lo que estaba mal Y todo lo que estaba bien Para mí Ojo Y lo tengo clarísimo Ya mis valores Yo creo que no van a cambiar Mucho más Sé lo que está bien hecho Y sé lo que está mal hecho Y actúo en consecuencia Y no soy una persona Que crea en las zonas grises Soy bastante radical Con esas cosas Lo que está mal Está mal Y punto No le doy más vueltas ¿Vale? Zodiac Miembro de Ispahack Publicando Un artículo Sobre exploiting De HPVX Cuando la gente Se está comiendo los mocos Todavía en plataforma X86 ¿Vale? Este tío estaba publicando Buffer overflows En HPVX Español ¿Vale? Y ahora está en seguridad En Google ¿Vale? Ahí lo tenéis Plataforma RISC O sea, esto no es Intel ¿Eh? Ojo Otro conflicto moral El 8 Este grupo de hackers Apareció de repente Con su proyecto MyHem Tomado de la película Del club de la lucha Y estos tíos Se dedicaron a atacar A todos los expertos En seguridad Para darles lecciones De quién sabe De seguridad de verdad Entre ellos Cío de RAD El líder del proyecto OpenBSD Le petaron Y le sacaron su correo Y le sacaron claves De PGP A Ryan Russell El editor de Hackproofing Etcétera A Lance Spitzner El proyecto HoneyNet O sea, petaron a gente Muy importante Del sector de la seguridad ¿Vale? También me hizo reflexionar Es que además Hay gente que va Contra nosotros O sea, yo ahora estoy En el lado de los buenos Y encima tengo gente Que va contra mí O sea, esto Es un poco para allá ¿Vale? Esto era el magazine La revista del 8 Mis muy mejores amigos Que también son hackers Aunque ellos puede que no lo digan Pero lo son CRG DSWK en 1-3 Bla bla Salía todos los días De fiesta Madrid es la capital Del universo Para mí esto es Fraggle Rock ¿Vale? Y en esa época salía Todos los días Sin parar Y también curraba Mucho Pero salía todos los días ¿Vale? Ahora no puedo hacerlo Ya tengo unos años Y todas estas cosas ¿Vale? Pero ya me di cuenta Que ya tenía una vida normal Reflexionaba Que ya no estaba Todo el día A las 4 de la mañana Enganchado a la red Ahora tenía una vida De persona Salía Bebía Comía Conocía A gente Etcétera ¿Vale? La web del PSOE De las europeas Del 2004 Estaba trabajando Terminando un informe Y lo tenía que entregar Al día siguiente Y estaba tita Y una cosa que hago Es trabajar con la tele ¿Por qué? Porque me ayuda A concentrarme A tener ruido a mi alrededor Lo he hecho desde que estudiaba ¿Vale? Bueno, total Estoy tecleando Y oigo Han hackeado la web del PSOE Ya me empiezo a reír Pero sigo trabajando Y oigo Me pido alante Y dije Dios bendito Frase de mis amigos Una y otra vez ¿Vale? Y ya me giro Y veo y digo La que se nos va a caer encima Vamos a ir todos al trullo Que yo sepa Nunca pasó nada ¿Vale? Pero también me generó Una sensación terrorífica De Mis amigos están haciendo cosas Y yo estoy con ellos Estoy en todas sus agendas Estoy en todos sus buzones de correo Sepárate de esto Es lo primero que me surgió del corazón ¿Vale? Y esto es como quedó la página ¿Vale? Lo de me pido alante Que se ve ahí en el logo del PSOE a la derecha Y lo de te la pido En el texto Fue lo que me dijo Quien lo había hecho ¿Vale? Epa Perdonad Que es que Al no quitar Pero bueno En el año 2002 Aparece la lista de full disclosure Aquí puedes mandar los exploits completos No hay ningún tipo de restricción No hay ningún tipo de penalización Tú mandas la vulnerabilidad Y punto Y se acabó ¿Por qué salió esta lista? A mí me ha pasado directamente Publiqué una vulnerabilidad de un tema Pasaron de mí olímpicamente Los tíos que le había Del software que estaba involucrado Se lo reporté 25.000 veces Y al final Arto lo mandé A la lista Y me llamaron a amenazarme Digo Macho Llevo un año detrás de ti Intentando que corrijas esto Y ahora me amenazas Digo Te vas a enterar No solo hice eso Sino que luego publiqué Cuatro herramientas Para hacerlo automáticamente Entonces ¿Qué pasa? Creo firmemente en el full disclosure ¿Por qué? Porque es la única manera En la que puedes perseguir al fabricante Y que corrija los problemas Porque si no Esto Pones en la balanza Cuánta pasta me cuesta Y me callo Y no pasa nada Perfecto Pues ya está No gasto dinero en esto ¿Para qué? Ahora los fabricantes Están muchísimo más concienciados Porque el problema es muy grave Porque tienes una vulnerabilidad Y te revientan en tres minutos ¿Vale? Pero entonces Era otra cosa Y hay mucha gente Muy escaldada De reportar vulnerabilidades Y que encima la denuncien ¿Vale? Entonces Salen iniciativas de este tipo Kaminsky saca el paqueto Queyeretsu Que en su época Fue como revolucionario 25.000 herramientas Para hacer virguerías DNS ICMP De todo ¿Vale? I-Defense pone el VCP Empiezan a pagar Por vulnerabilidades ¿Vale? Coño Hay mercado Para sacar exploits Y venderlos En vez de vendérselo A los ucranianos chungos Por 100.000 euros Se lo vendo a estos Por 30.000 Y duermo bien por las noches ¿Vale? Yo no he vendido nunca Un exploit No soy tan bueno En exploiting Para eso ¿Vale? Pero hay gente que sí Y hay mercado ¿Eh? Hay sector ZDI Tavis Ormandi Es una persona Con la que convulgo bastante Le da tres meses Al fabricante Si el fabricante No ha hecho nada A publicar Tú le mandas a ZDI El exploit Y ellos te hacen de barrera Así nadie te puede denunciar ¿Vale? Y sale En octubre del 2005 Maloc Maleficarum De Fantasma al Fantasmagoria Un artículo espectacular ¿Vale? Lectura obligada Para los que queráis hacer temas De seguridad técnica Espectacular Nadie sabe Quien está detrás de este nick Se rumorea Que es un español ¿Vale? En esta época Yo seguía con mi propia empresa Haciéndome herramientas Ya me estaba especializando En temas forenses ¿Vale? Es lo que más me ha gustado siempre Alfonso sabe Que me encanta El tema de esteganografía Y la parte forense Son las dos cosas Que más me gustan De la seguridad Ya no tengo tiempo Para mejorar Y ya llegué hace tiempo Al tope de lo que podía ser De bueno Pero Y me hice una serie de herramientas Las tenéis todavía En la web de Chase The Sun Si queréis Como necesitaba automatizar Los exploits En un cliente Que estaba auditando Me hice una herramienta en Java Para automatizar el XP Cm de Shell Las bases de datos SQL Server Tienen este método Que si tienes privilegios Te permite ejecutar Directamente el sistema operativo El SQL Server corre como usuario System Que es Ring 0 Dios ¿Vale? Con lo que ¡Pum! Y con esto me automatizaba El exploiting Y ya le presenté un informe Al cliente De esto es terrorífico Pero Os viene muy bien Saber programar Porque os podréis hacer herramientas Que os ahorrarán muchas horas Porque como tengas que hacer esto a mano En 25 servidores Pues es 25 veces de tiempo Cuando si ejecutas el script ¡Pum! 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 ¿Vale? Tienes una Como dicen Una churrera ¿No? De exploits Y luego saqué la vulnerabilidad Que os decía En el Logix Era una aplicación que corría En torno a host A través del FTP Te podías leer el disco duro entero Me copié ficheros De cuentas bancarias Claves De todo Lo que me dio la gana Porque encima corría A máximo privilegio Lo reporté Pasaron de mí Olímpicamente ¿Vale? Luego descubrí Que además lo podía usar Para escribir Pero como no sabía Tanto de host Ya no No me pude meter a eso Pero si hubiera tenido Al lado a alguien Que supiera de verdad Ensamblador de una máquina De estas Tela La que podíamos haber sacado En esta época Opa Perdonad 2004-2005 La gente de DSR Hackea al Inenois Y sin dominio Y engañan a varias personas Haciéndose pasar por frac Por la revista Y les mandan artículos Y los tíos los publican Descojonados de la risa Claro Entonces ¿Qué pasa? Vuelvo a hacerme planteamientos ¿Somos comunidad? ¿Estamos todos aquí En contra de todos? ¿Estamos todos Somos enemigos? Son preguntas que uno Se va haciendo Con la evolución Aparecen sitios Como 48 bits Si veis el dominio Se creó el 6 de mayo El 2006 514.es Aparecen el 2006 De aquí salieron herramientas Como el PWDAMP7 Y cosas así ¿Vale? Hay una especie de Primera aproximación A lo que está haciendo Anonymous ahora Un net strike Una huelga en la red Contra la página web De la SGAE 2006 ¿Vale? A mí esto me parece Inmoral de necesidad ¿Quién te da permiso Para censurar la web De quien sea? ¿Vale? Pues lo siguiente que voy a hacer Es censurar yo Las que a mí me dé la gana Que yo también pudiera Comprarme una botnet Entonces este tipo de cosas Ya me han colocado En una situación moral De ver Todo lo que la gente hace Y ahora lo veo Desde otro punto de vista Lo que os decía Ya tengo muy claros Cuáles son mis valores Aparece un artículo En la revista Frag De The Regis Shearer Españoles ¿Vale? Sobre cómo hacer Pep Hooking En sistemas operativos Etcétera ¿Qué pasa con los grupos De hackers en esta época? Yo aquí perdí un poco la pista Ya no se veía Públicamente cosas Como Ispahack No se oían que Por ejemplo Roman Sof Hubiera petado Al Caos Computer Club Son cosas Yo ya no oía Este tipo de cosas Entonces no sé Si es que yo me había salido Realmente del sector O que realmente No pasaban cosas Y luego Black Angel Publica En homenaje a Maloc Maleficarum Publica Maloc Desmaleficarum ¿Vale? Una vuelta de tuerca más Muy buena Frag Magazine Español Editor de la revista Set ¿Vale? Saqueadores edición técnica ¿Y qué le pasa a PatuVC En esta época? Ya tengo en la Me está rumiando Quiero hacer algo Necesito hacer algo Necesito hacer algo Que acabe Con que todo el mundo es enemigo Con los tópicos De que las fuerzas del Estado Son los malos Que los hackers Son los buenos Que los anónimos Están salvando el mundo Que no sé qué Tengo que cambiar esto Mi opinión Vuelvo a decir Y se me ocurre Que coño Vamos a hacer algo Me metí a trabajar En un cliente final En Ferrovial ¿Por qué? Llevaba mucho tiempo De consultor Haciendo pequeñas iglesias Cuando eres consultor Y haces proyectos Siempre haces cosas pequeñas Para otro cliente más grande A veces haces un plan director A veces Pero tenía la sensación De que necesitaba construir La catedral ¿Sabéis el tópico gótico De la catedral Que rasque Las puertas del cielo Con sus columnas Y con sus torres? Pues eso es lo que quería hacer Y es la sensación Que tengo ahora Ahora estoy construyendo La catedral Me cuesta dolores Porque lógicamente A veces pones un ladrillo Y a veces te lo quitan Pero es el funcionamiento De una empresa muy grande Como Ferrovial Entonces estoy contento Porque estoy construyendo La catedral Y me da tiempo A montar un congreso de seguridad Esto nació un día Discutiendo en el IRC Con Javier Olascoaga Estaba diciendo Javi Deberíamos montar algo Y le dije Calla Y ya nos pusimos a hablar En privado Le empezamos a dar una vuelta Hablé con Nico Castellano ¿Quién mejor para darme consejos Que el que organizó La no con name? Uno de los eventos Más importantes Y hablando con Nico Me dio cuatro consejos Y empezamos Reclutamos a mi amigo AWK Luego a Romansoft Y luego empezamos a meter A mucha gente Al principio Routet Eran como 20 personas Pero por el camino Se fueron descolgando Algunos que O no estaban participando O si Gente que se fue Gente que no Bueno Pues Ahora solo somos ocho ¿Vale? Aparece Staxnet 2010 Y yo ya empiezo A alucinar bastante ¿Me estás contando Que hay un bicho Que ataca A las centrales nucleares Iraníes? Uff ¿Vale? Se empieza a usar El término APT A mi lo de amenaza Persistente avanzada Me parece una estupidez No son amenazas avanzadas Es el típico Exploit de siempre Pero que alguien Le ha dado una vuelta más El día que de verdad Parezca una amenaza avanzada Yo creo que vamos a alucinar todos Sinceramente Pero esto ya es más grave Empiezan a petar CEAS Petan Comodo Y petan Diginotar Y alguien se emite Certificados Asterisco.asterisco.com O sea Me estás diciendo Que estoy en una red wifi Alguien me va a hacer Man in the middle Y no me va a enterar Porque ese certificado De Diginotar Está en mi navegador Y ya me empiezo a obsesionar Con borrarme Todas las CEAS De todo Dios De hecho A Iago Jesús Le pasó lo mismo Por la cabeza Y se hizo una herramienta Que te quita las CEAS Que tú quieras Ojo Planteaos Si de verdad Todas las autoridades De certificación Que están en el navegador Las necesitáis Y de quien pueden ser ¿Vale? Que allá está De China Telecom ¿Vale? Y no he dicho China Oh si lo he dicho Y hoy ¿Qué es lo que me está pasando? La comunidad de seguridad Cada vez estoy más convencido De que todo lo tenemos Que hacer en público Tenemos que tener Una comunidad de seguridad Donde haya Fuerzas del Estado Tengo una excelente relación Con la Guardia Civil Son gente que considero Prácticamente de mi familia Me llevo muy bien con ellos Forman parte Del ecosistema de seguridad Forman parte De la seguridad También los hackers También el underground La universidad Las empresas Todo esto es un ecosistema Que se tiene que mantener Y vosotros formáis parte de él ¿Vale? Y tenemos que tener muy claro Que de verdad hay malos Son la Russian Business Network Que te infecta el equipo Con un phishing Te roba la tarjeta Y con ese dinero Paga armas Trata de blancas Drogas Etcétera O que cuando te compran un exploit A lo mejor no se lo estás dando A la mejor persona Que debieras ¿Vale? Que así mejor Tíralo a full disclosure Y desprecúpate No sea que luego Un brasileño chungo Lo estoy usando Para vete tú a saber qué ¿Vale? Veo a mi alrededor Que de repente Hay explosión de iniciativas Y estoy encantado Congresos como Navaja Negra Conecta Con Por una red más segura Todo lo que está haciendo Jorge con el Tasi Crypt for You ¿Veis? Ahí hay 20.000 cosas Hay gente haciendo concursos Hay charlas El Enise Hay 20.000 cosas La gente quiere sacar cosas Entonces Sois vosotros los que tenéis Que lanzar nuevos proyectos ¿Vale? Los nuestros ya son viejunos Por decirlo de alguna forma Entonces sois vosotros Los que tendréis que empezar A empujar cosas nuevas ¿Vale? Y esto ya me pone malo Lo del ciber Cada vez que empiezo A oír la palabra ciber Delante de algo Me pongo enfermo Pues seguridad de siempre Que alguien le ha puesto Una etiqueta Para vender más servicio ¿Vale? Cada vez que veáis Que pone ciber delante Os están vendiendo una moto ¿Vale? Es mi opinión Insisto El tema del informe de Mandiant Lectura obligada También os lo recomiendo Porque tiene dos cosas Un informe espectacular Técnicamente Una presentación De un informe espectacular Podría haber venido Sin la corbata Pero he venido Intencionadamente con ella Lo hago en todas las routes El primer día voy con traje ¿Por qué? Porque para mí Esto forma parte del trabajo O sea Ser un hacker No es lo que tienes aquí Puesto en la corbata Es lo que tienes aquí En la cabeza Pero sobre todo Lo que tienes en el corazón ¿Vale? Y mi pregunta es ¿Dónde están los grupos De hackers que había antes? ¿Dónde está Spahack? ¿Dónde está Kernel Panic? ¿Dónde está esa gente? Que muchos siguen vivos Y operativos Ya no se ven Esta gente no forma parte De la comunidad ¿O es que ya tienes vías Para hacerlo públicamente Y la necesidad de publicar Ya la tienes cubierta? A mí me parece raro Que no estemos oyendo Hablar de Efervescencia de grupos De hackers Tal como está el patio ¿Vale? Las conclusiones Que he ido sacando A lo largo de toda mi vida ¿Vale? En estos 20 años Para mí Tener conocimiento No te hace hacker Se puede saber mucho De reversing Se puede saber mucho De redes Eso no es lo que te convierte En hacker Es una forma de ser Para mí es algo Que tienes En una actitud De romper cosas Para aprender Cómo funcionan ¿Vale? Eso no es conocimiento Es ganas de hacerlo Hay que ponerse límites ¿Vale? Durante mucho tiempo Yo tenía límites cero Hacía lo que creía Que tenía que hacer Cuando me apetecía ¿Vale? Bordear Fronteras legales Cruzarlas un poquito Como cuando cruzas en rojo ¿Vale? Pero cuidado Que también Hay gente a la que le puedes hacer daño Tened mucho cuidado Con esas cosas Hay que ir del conocimiento técnico Que me parece una cosa muy específica Pensad en todas las verticales Que tiene la seguridad Redes, sistemas Arquitectura Gobierno Cumplimiento Criptografía Criptoanálisis Estego Hay tantas cosas Que especializarse en una sola A mí me parece muy triste Sinceramente Yo creo que hay que saber de todo Entonces Mi opinión personal De nuevo vuelvo a decir Es evolucionar al conocimiento horizontal Es decir Saber un 60% de todas las disciplinas No un 101% de una ¿Vale? Muchas relaciones Conocer mucha gente Colaborar Crear comunidad Estar en la universidad Que la universidad esté en las empresas Que los hackers estén en las universidades Que los hackers estén en las empresas Que aquí venga la guardia civil Como ha venido Eso es comunidad ¿Vale? Lo que hace Jorge Y sobre todo Asegurados de siempre De sumar y no restar ¿Vale? Hay mucha gente que excluye Y eso lo que hace Es hacer más pequeña a la comunidad Atraed a todo el mundo Y sumadlo Gracias Os he traído Os he traído alguna chorradilla Para que la vayáis mirando Cosas que he utilizado A lo largo de mi vida ¿Vale? Vais a dejar vuestras huellas digitales Sí, tened cuidado Toma Por un lado van estos tres Y por otro lado va este ¿Vale? Esto es un micrófono Que se activa por GSM Y lo otro son Keyloggers Hardware ¿Vale? Si los veis Veréis que Hay un par que son PS2 y USB Pero hay uno que es un chip Y es que tú coges un teclado Lo desmontas Metes el chip dentro Lo empalmas Y ahí no se entera nadie Tienes el Keylogger Capturando para siempre Y con una combinación de teclas Los sacas Y eso Y bueno Y el teléfono SGSM Haces una llamada Y te pones a grabar ¿Vale? Los he usado habitualmente En universidades Empresas Etcétera Gracias Bueno Mientras veis Lo que se ha entregado Nuestro amigo Pues sencillamente Agradecer esta conferencia Y como veis Es un hermoso ciclo final De estas conferencias TASI Y nada Preguntas Imagino que hay muchas Solamente comentaros Que además de esto Es padre de familia Increíble Pero es padre de familia ¿No? Hay tiempo para todo Bien ¿Preguntas para Román? Vamos a ver Sí, por allí Sí Hola, muy buenas ¿Qué tal? He visto que ponías algo de Anonymous Y de ataques de DOS ¿Qué opinas sobre ello? Me parece A ver cómo lo explico Comulgo prácticamente Con todo el ideario Que tiene Anonymous Estoy de acuerdo En prácticamente todo lo que dicen Pero tú crees que tienes Autoridad moral Para parar la web de la SGAE Por mucho que ellos digan Que es inofensivo Y es una huelga Como si la hicieras en la calle Si me paran la web de la RUTED Me voy a enfadar Y lo haría cualquier persona Que tenga sentimientos Y le guste su proyecto Entonces Para mí es un arma El DOS es un arma Y el que usa un arma Para mí es malo Punto Salvo que lo use Con control democrático Como hacen las fuerzas del Estado Yo creo que el que tiene un arma Y la usa Está haciendo algo malo Yo he hecho cosas malas No creo que sea bueno Hacer eso Gracias ¿Otra pregunta? A ver No te hagáis miedo Si es la última conferencia Bueno Mientras vais pensando alguna Pues tengo aquí alguna Para Román Decías tú Que han Como desaparecido Los grupos ¿No? Spahack y todo lo demás Eso quiere decir Que se Se está volviendo Todo el mundo hacking Hacia un mundo De espionaje Y muy orientado A la parte política Las últimas escuchas Que conocemos De Barcelona Y eso ¿Está derivando Además de la parte Del underground Y todo lo que es El delito? ¿Qué pregunta más Comprometida? Hay mucho dinero En el tema de espionaje De cualquier tipo Ya sea Servicios secretos Ya sea espionaje De quiero ver Que hace mi mujer Ahí hay muchísimo dinero Entonces pues entiendo Lógicamente Que hay un sector Muy grande Pero claro Al final Esa gente Está profesionalizada Y mi pregunta es ¿Toda la gente Que hace hacking Pasa directamente A lo profesionalizado? Yo no pasé A trabajar directamente Yo empecé Haciendo Algo en una especie De limbo Underground Y me llama la atención Que no veo Que de repente Aparezcan 60 grupos De hackers Es llamativo No sé ¿Qué opináis vosotros? Sinceramente Pero históricamente Siempre ha habido Grupos de hackers Y ahora parece Que no haya Sí Pregunta Por allí Gracias Espera Espera Que tiene el micrófono Para que se escuche Luego en el vídeo Hola Yo lo que creo Es que sí que hay Grupo de hackers Pero por decirlo De alguna manera Se ha puesto el listón Tan alto Que para que un grupo Ahora se dé a conocer Digamos que tiene que pasarse Cuatro pueblos Sí Porque yo Por ejemplo Me acuerdo de iniciativas Como la de PC Paso a paso Llamado los cuadernos De hack y kiss crack Sí Toda la gente Que había dentro Los que formaron Guadalbertia Odis Etcétera Etcétera Y Han sido como Los padres Que están dando de comer A todos los que estamos Ahora en la universidad Y De ahí sí que veo Que han surgido grupos Y que están surgiendo grupos Lo que pasa es que Vuelvo a decir Que se ha puesto el nivel A tal altura Que o sabes programar El ensamblador Como A lo que ve en Mitnick O no haces nada Pero Al final El ensamblador No es lo único Que hay en la seguridad Y hay más cosas Que hacer en hacking También tener redes Viene el IPv6 A mí me parece llamativo Pero sí puede ser Conocés a la gente De Overflow Mines Albert dio una charla Bueno Albert dio una charla Muy interesante De nuevo sobre Maloc Eso es un grupo de hackers Pero no me refiero Concretamente a esa gente Eso es la gente más pública Pregunto por el underground Claramente Y no veo que haya gente famosa Ahora mismo Por ejemplo Albert Que es Newlog Que está en Guadalberdia Pues digamos que Son grupillos Que están ahí Que hacen algo Pero por ejemplo Si alguien quiere dedicarse El IPv6 Nos encontramos con el maligno Que de repente Ha sacado un libro Y que dices Es imposible De traspasar eso Pero ¿Y por qué lo hace Chema Y no lo haces tú? Esa es la conclusión Que yo he sacado En esta vida Es que yo puedo hacer Lo que quiera Y es la conclusión Que tengo Simplemente tengo Que echarle horas Esfuerzo Y disciplina Eso es lo que define Que puedas hacer un proyecto Y lo mismo Que puedas hacer un grupo De hackers Que sacar una vulnerabilidad Que reversearte un binario Que es tiempo y disciplina Pues a lo mejor No solo el listón Sino que hay tanta masa De información Que es imposible Pescar un solo pez En todo ese mal Estoy de acuerdo En la época de los apóstoles Era muy fácil saber de todo Es decir Podías saber de modem De programación Porque era un espectro limitado Y la información también Te la tenías que currar tú Ahora tienes tal volumen Pero tienes que aprender a filtrar Coño Hay gente muy inteligente De verdad Vosotros estáis aquí Porque queréis ver cosas nuevas O queréis aprender cosas nuevas Seguro que algo os pica dentro Vamos a mi me pica muchísimo Lo que pasa es que No quiero ir al talego Hombre hay gente como Hay gente como Juan Antonio Calles Que Joder El proyecto que se ha montado De Flu Project A mi me parece personalmente Impresionante Y no es demasiado mayor Que tendrá 25 años Me parece Y por ejemplo Es una de esas personas Que ha conseguido dar el salto Y ir un paso más allá Por supuesto Lo de Flu Project Es muy interesante Porque Hicieron un bicho educativo Que se está usando Para cosas muy importantes Entonces También hay muchas líneas De actuación ahí Que podéis hacer vosotros Yo Por eso me parece llamativo Con tanta información Y tantos medios Que no es que estés conectado A 2400 O una BBS Que tienes una DSL De 25 megas Me llama la atención Que no pasen cosas Más dramáticas Te vas a Sodan Buscas Default Password No lo entiendo O sea No sé por qué Es que No sé Por eso me lo pregunto Es una pregunta Que me hago constantemente Hay un ángel de la guardia Sí debe ser Debe ser A ver Más preguntas ¿Alguna más? Perdón Ya que tengo el micrófono O precisamente La invitación A no contar a nadie Lo que haces También puede ser Al final Corres mucho riesgo Hablando Pero también Si no cuentas Nada de lo que haces No compartes información Entonces yo he optado Por hacerlo todo En la vida pública No hago absolutamente nada En la parte oscura Se podría decir Es verdad Es verdad Os lo juro No hago absolutamente nada underground Todo lo que hago Lo publico inmediatamente Todo lo que digo Lo digo en la lista de Rooted Públicamente Para que todo el mundo sepa Lo que opino Nadie me puede acusar De hacer algo ilegal Algo que haya dicho Dos cosas distintas Lo digo siempre en público ¿Por qué? Porque es la única manera Que tengo De expresarme Y que la gente sepa Que lo que expreso Es lo que pienso Entonces es mi recomendación O sea Luego obviamente Cada cual Que haga lo que quiera Pero si hacéis algo malo No lo contéis ¿Vale? Es lo mejor Y si os pillan Negadlo hasta la última consecuencia Bien Mientras pensáis Una pregunta más Semente Pues recordad Que últimamente También hay mucha más Legislación al respecto Sí Entonces lo que antes No era delito Hoy es delito Entonces De hecho Lo hacía Sabiendo que haya Pues eso Una laguna penal Y hoy día Cada vez hay menos lagunas ¿No? Sí Está todo muy tipificado Pero eso también es un error Porque cuando llegas a Cuando estás en un escenario Fraude de fluido eléctrico Se te pueden causar Hasta por encender La luz de casa Cuidado Pero cuando llegas a especificar Que el hacking De un SQL injection En una aplicación tal Que produce Daños Contra una empresa Ya la estás liando Porque daños ¿Qué es? Ahí mi abogado La va a liar No, no Este señor No ha provocado daños ¿Usted se refiere a copiar Un fichero de contraseñas? No hay pérdidas Entonces te estás metiendo En un jardín Con la legislación Tan específica Se me ocurren formas De evitarla Vamos Infinitas Y seguro que a vosotros Muchas más Vamos Bien La última pregunta Por allí al fondo ¿Sí? Bueno tenemos Alguna más Sí Por al fondo Sí Hola ¿Qué tal? Una pregunta ¿Tienes alguna recomendación Que se debería aplicar Dentro de la estrategia europea De la estrategia de seguridad europea? Sí, la tengo Trabajar En vez de estar todos en comités Y salir todos en la foto Que trabajen Eso es la recomendación principal Estoy viendo Tantos movimientos políticos Todo el mundo está en los comités Del esquema nacional de seguridad En el CNPIC Seguridad de infraestructuras críticas Todo el mundo quiere salir en la foto Pero no he visto todavía Documento borrador del reglamento No sé si lo habéis visto vosotros No hay No hay dinero No veo que nadie esté securizando Infraestructuras críticas Que te vas a Shodan Buscas Advantec Honeywell Y salen Salen infraestructuras críticas Que se pueden atacar Yo les diría Si, si Trabajen Señores Conocéis Shodan ¿No? Vosotros Cuando dice esto Hay una conferencia de Chema Alonso Que la explicó aquí El maligno Si lo conocéis Y habló de Shodan De cómo se pueden buscar En la red Cosas que son casi Imposibles de pensar Sí, sí Bien ¿Otra pregunta por allí? ¿Preguntas? Aprovechar que tenemos aquí Alguien que está contando La vida en primera persona Sí, por allí Hola, buenas ¿Qué tal? Con lo que ha preguntado Jorge Cuando tú haces hacking ético Realmente tienes que saber de leyes O sea Al final tienes que saber de todo ¿Por qué? Y si te equivocas de IP Ya estás atacando a quien no debes Como poco Lo primero Tienes que tener un papelito Que te autorice Y ya te estás metiendo En el territorio De la legislación Es decir Usted me autoriza Que yo ataque a sus servidores Imagínate que le sacas los colores A un director de seguridad De una entidad financiera Pues Ten las espaldas cubiertas Eso se llama Contrato Acuerdo de auditoría Acuerdo de confidencialidad Al final la legislación No tienes que dominarla Pero tienes que conocer lo básico La LOPD Tienes que saber de qué va La PCI Tienes que entender un poco No es una legislación Pero es una norma De aplicación Tienes que entender Lo que estás haciendo Cuando estás auditando tarjetas ¿Le puedo pasar a alguien Un volcado de una base de datos De un sitio Que sea una tienda online Muy famosa Porque lo he sacado En una auditoría O no Entonces al final La ley está a tu alrededor Tienes que conocerla Por lo menos básicamente Y si con leyes Es legal Pero moralmente Tú piensas que no Es legal Pues es tu decisión personal Yo lo tengo muy claro No voy a hacer nada Que considere que es inmoral Pero es que claro Mi concepto de lo que es moral Es especial ¿Vale? Gracias Nada Bien Tenemos tiempo Para una última pregunta ¿Hay alguna Alguna pregunta más? No No la hay Bien Pues sencillamente Volver a repetir Los agradecimientos Tanto a la GATE Como a los colaboradores Y a vosotros mismos Que habéis participado Y como no A todos los ponentes Que han venido Y recordadlo Aunque nunca lo he dicho Vienen totalmente gratis Incluso pagándose el taxi Para venir aquí Es increíble Muchas gracias 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 Gracias